Cerca de la una de la tarde de la jornada de hoy finalizó otra reunión entre el gobierno de la provincia de Chubut y los gremios docentes donde el gobierno confirmó las formas de pago que había anticipado en reuniones anteriores. Los gremios ahora deberán determinar si continúan o no con las medidas de fuerza. Este sábado estarían comunicando esa resolución. Hablamos con Santiago Guzmán de la TECH, con Carolina Rubio, que es la titular del gremio de los docentes en el área privada. Ha habido una ratificación de lo último que el gobierno plantea en relación a la cláusula gatillo. A diferencia de la semana pasada, hay certezas en términos de sentarnos a llevar adelante en esta mesa de diálogo cuándo se estaría abonando lo que corresponde a la cláusula gatillo para los meses de julio, agosto y septiembre. Porque, y más allá de lo que el propio gobernador ha dicho esta semana y otros ministros del gobierno, con una falta de certeza clara en relación a lo que han decidido, que es pagar lo que corresponde a la cláusula gatillo de julio el 10,016% a partir del mes de octubre, o sea que lo vamos a cobrar el mes que viene. Lo que quedaba pendiente es la deuda de julio, agosto y septiembre. El gobierno ha suscripto que se compromete y reconoce y debe a los trabajadores de la educación toda la cláusula gatillo del segundo trimestre del año, ahora también la del tercer trimestre del año que vendría a ser la que se debería aplicar con los salarios de octubre. Y bueno, avanzamos en algunas otras cuestiones que tenían que ver con lo que ya tenemos de infraestructura y del transporte escolar gratuito, la obra social. En ese marco, recién mañana a la mañana sabremos si hay continuidad o no de la medida. Hasta el día de hoy, en las regionales que se han realizado estas asambleas, ha salido la continuidad de la medida, pero obviamente vamos a esperar a que Comodoro Rivadavia, de hecho en este momento está de asamblea de delegados, hoy a la tarde la zona de Esquel y la zona del noroeste de la provincia, así que recién en el día de mañana sabremos de la continuidad de la misma o no. Lo que sí vamos a poner a consideración de los trabajadores y de las trabajadoras, lo que aquí ha expresado el gobierno y lo que hemos expresado en representación de ellos. Sabemos que estamos atados en muchas cuestiones a lo que decía el gobierno de la provincia y a lo que pasa con los docentes de gestión estatal, pero seguimos pidiendo el cumplimiento de la paritaria tal cual se ha firmado, como acaba de decir Santiago, a todos nuestros empleadores. De hecho es importante destacar que los representantes legales de las escuelas de gestión privada de la provincia tenían una reunión con el ministro esta semana y no asistieron. Así que también no vemos voluntad del lado de los empleadores de querer resolver el conflicto, entonces que no van a pagar hasta en tanto el gobierno no haga lo propio con los docentes estatales y que no tienen los fondos para hacerlo. Sabemos que no es el caso de todas las escuelas de gestión privada, que los fondos están, solamente que no quieren cumplir con esta paritaria. Así que estamos en una situación muy parecida a los compañeros y las compañeras que seguiremos teniendo asambleas, hoy ya hubo varias en la mañana mientras estábamos acá, para ver cómo avanzamos la próxima semana con algún tipo de medida.